Así bien como dijo la fiscal, yo nunca pedí culpa. Lo que pasa es que desde el momento del accidente, para mí, desde que se destruyeron esas dos familias, la mía también se destruyó, mi vida también se destruyó. Yo dejé de caminar de ese momento. Si bien yo nunca me asalqué, no es porque no lo sentí o porque no lo quise, sino porque mi propio estado no me dejaba. Mi estado de salud, emocional. Si bien yo le decía a mi familia, por todo el pasado día, el periodo también, que quedaron así, también me molestó mucho. Yo trabajaba en la Dirección Nacional de Migraciones. Yo no sé qué pasó, que desde el momento del accidente, me sacaron. Tuve muchísimos problemas con el tema de la obra social, de mi tratamiento. Y también, yo creo que a día de hoy, yo hubiera podido ayudar a esa familia de alguna forma económica, con mis sueldos, pero me era imposible. Porque desde ese momento, yo creo que todos, nunca me dijeron por qué se corrió para que yo pueda tener lo mejor, para más recuperación. Estuve internado todo ese tiempo en la clínica vivo, hasta el momento que, no sé, me sentía demasiado mal, ahí no habría avance, o no me sentía como que no seguía más para adelante. Y decidí hacerlo abonatorio, en mi casa. Pero, es así, yo nunca hubiera querido que pase nada de lo que pasó. Y con el tema de ayudar a esas personas también.